A ver, a ver, a ver, tienes que tolerar a tu esposo o a tu mujer, porque es la cruz que debes de cargar, porque ya te casaste, ya hasta la muerte, ya, no, bueno, sí tolerar, sí, pero en comunicación, hermanos míos, en amor, porque vale la pena vivir con alegría, no con sufrimiento, así que, pues bueno, acompañémonos en el camino y ya saben, son su hermana y Cristo, la psicóloga Laura Aguilar, siempre encantada de estar con ustedes. Y, como les digo, sí tolerarse unos a otros, pero tampoco así de que, caray, de que salga sangre y me tengo que quedar callado y aguantar todo lo que haga, no, ¿por qué? Porque existen herramientas de comunicación, porque existe nuestro Señor y muchas ayudas, los grupos de oración, existen terapias psicológicas, existe de todo, existen muchas, muchas ayudas, misas, santos, en fin, muchísimo que se puede hacer para rescatar la vida. Esta relación, así que, se trata de que, hay que sufrirla y sufrirla hasta que salga sangre y tú deprimida, no, y te vas a quedar porque, este, tienes que quedarte ahí, para, por tus hijos, por amor a tus hijos, no, van a que ser tus hijos, te van a decir, pues, ¿por qué te quedaste, mamá? No, fue tu decisión, yo no tuve la culpa, o papá, tú hubieras, tú hubieras ido, o tú hubieras, hubieras buscado ayuda, ¿por qué te quedaste ahí? Sí, es decir, si se van a quedar juntos, si está bien bendito ese Señor, sobre todo porque están casados, rescaten la relación, hagan todo lo posible, pero, hagan todo lo posible, o sea, es decir, no significa de que ya, el primer, este, discusión es, alejémonos, separémonos, o, tú te duermes allá, yo duermo en la sala, yo me duermo con los niños, tú te duermes allá, no, porque todo eso es una imagen negativa y oscura para los niños, es decir, ellos, ¿por qué oscuridad? Porque les ciega el entendimiento también, a ustedes y a ellos también, ellos van a aprender que eso es un matrimonio, un matrimonio es no hablarse, estar indiferentes, estar en agresión constante, en que papá está tomando, en que mamá se sale donde quiere, en que mamá siempre está enojada, en que papá está deprimido, o viceversa, en fin, si ustedes no están felices, lo que transmiten a sus hijos es justamente eso, y dan una imagen muy errónea de lo que es un matrimonio, así que, no, ya están juntos, bendito el abasto de nuestro Señor, bendito Dios, vamos a trabajar para que realmente estén juntos, pero juntos en amor, en armonía, en comunicación, en prudencia, en toda la expresión del amor en ustedes y también para sus hijos, así que, pues bueno, ¿de qué es posible? Es posible, solo hace falta que tú te decidas, y aunque tu pareja no quiera, bueno, pero tú si quieres cambiar, entonces intenta cambiar, porque con uno que cambie, aunque sea con uno que cambie, empieza a generar cambio en el otro, así que no te rindas, siempre hay oportunidad de poderles ayudar, hay muchas, muchas personas que se les, que les pueden ayudar a ustedes, grupos de oración y muchas cosas más, así que bueno, ya hablaremos sobre eso, ya si me pueden localizar, si quieren localizarme, ya saben ustedes que estoy en el 626-536-4527, siempre estaré encantada de estar con ustedes, que yo les bendiga, bye, bye.